Doctora Lucero, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerla con nosotros. Lucero Vargas ya es dietista, es un montón de istas, ¿no ves? Lo importante es que hace que uno pueda comer algo rico, porque el problema es que uno dice que todo lo feo no engorda y todo lo rico sí engorda. ¿Es esto cierto o no? No, no es cierto, ¿no? Hoy día justamente venimos a hablar de qué postres podemos comer y qué postres podemos hacer saludables para cambiar las calorías de un postre que no es saludable. Que nos encanta, pero que nos... que tiene efectos colaterales. Exacto. Arrancamos entonces. A ver, estoy viendo un montón de cosas. Sí, hoy día, por ejemplo, traemos unas diferentes opciones de, por ejemplo, tenemos acá pie de limón. ¿Es el pie de limón? Sí, tenemos que es con una base de harinas de avena, tiene una crema que también tiene, tiene un poco de queso crema, pero sobre todo lo fuerte ahí es el yogur griego, ¿no? Ok, o sea, la base ya no de galletas, como es la tradicional, no de galletas de vainilla, sino que lo hacemos con harinas... Con harina de avena y harina de almendra. ¿Quinua podríamos usar también? También podríamos usar, es una muy buena opción. ¿Y con qué lo uno? ¿Con qué lo unimos? Con claras de huevo, con huevo. Con huevo, perfecto. Exacto. Y tenemos igual la cremita de arriba, es claras de huevo, claras de huevo con edulcorante. Ok, porque ese es otro problema, la crema es terrible, ¿no? Exacto. Sí, la crema tiene muchas grasas saturadas, mucho lácteos. La crema chantillitos, ¿por qué son tan ricas? Ok, bueno. Y aquí tenemos... Esta es una tarta de zanahoria. Ah, esa sí, esa se puso muy de moda, ¿no? El queque sobre todo de zanahoria. El queque de zanahoria, exacto. ¿Eso hace bien por donde lo miremos? No, normalmente el normal tiene mucha azúcar morena. Porque tiene una taza de aceite, una taza de azúcar. Exacto, exacto. ¿Y esto cómo? Ese es el problema más que todo de los postres, ¿no? Que tienen demasiado aceite y demasiada azúcar. Y en este caso, en la torta de zanahoria, ¿qué has hecho? Es de avena, esta es de avena. Ah, es de avena. Exacto, esta es de avena, tiene linaza, tiene canela, incluso la crema, el frosting de arriba es requesón, ¿sí? Con un poco de edulcorante y tiene zanahoria. ¿Y usted cocina esto en casa? ¿A veces? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, un día la vamos a traer a la cocina, ¿puede ser? Ojo, esto no está pactado, ni le consulté a mi productora, pero sería genial que no se le diga. Ahí veo los alfajores, a mí me encantan, pero el alfajor es una bomba atómica. Sí. Dulce de leche, azúcar. Exacto, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Exacto. ¿Y cómo hiciste eso? Este, por ejemplo, lo que tiene es dulce de leche sin azúcar, obviamente, la masa prácticamente es harina de almendra. Harina de almendra, eso le encanta a Nati, a Moire y a mí también. Es harina de almendra, tiene edulcorante y tiene un poco de maicena. Genial. ¿Sí? ¿Escuchaste, amiga, alfajores con harina de almendra, ¿entendés? ¿Sabes qué? Estaba allá afuera y me venía así corriendo, así, hola, Lucerito, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Alfajores con harina? Con harina de almendra, alfajores, o sea, que no son engordatorios. O sea, me lo puedo comer todo, Diego, ¿no? Sí, amiga, era solamente para eso, volvé afuera, no sé qué estamos haciendo. Ok, quédate. Ay, pero puedo seguir aprendiendo. Ah, no, para, esto es fatal, el arroz con... Esto no es arroz con leche, esto es gelatina de pata dietética. ¿En serio? ¿Cómo vamos a hacer test nosotros para ver qué tal estar esta? ¿Y cómo se hace eso? Ocaso no se hace con hueso, evidentemente. No, no se hace con hueso. No. Es un artificial, sí. Ay, ya, de cajita. Exacto, y tiene, y tiene, y tiene adulcorante y tiene más canela. ¿Y esto de aquí que se ve súper rico? Ah, esto ya, 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 no, rico. Tarta de zanahoria, tiene limón. O sea, que se puede comer saludable y así rico. Exacto. Por ejemplo, lo impresionante son las calorías. Y este dispositivo negro. Eso es un queque de avena con cacao. Este una vez nos enseñaron eso. Oye, Lucerito, y en cuestión de azúcar dulce, ¿qué se le puede cambiar? Lo que tiene es el dulcorante, no tiene nada de azúcar. Ya, nada tiene azúcar. No tiene nada de azúcar ni harina. De todas maneras, como alternativa. O sea, también para las personas que tienen problemas del gluten, también se puede. Exacto, exacto, dependiendo de la... Y esto, ¿y este postre de crema con frutillas de cine? No, crema. Que se espuma de afectar. Es el yogur griego. ¿Sabes qué te gusta conmigo? Me gusta el yogur griego. Es delicioso. Solo que es medio acidongo. ¿Con qué le bajamos? Por ejemplo, el yogur griego, le echamos una gota de extracto de vainilla, stevia. Ponemos una base de galletitas, puede ser galletitas María con linaza. Ponemos el yogur griego y la frutilla. Lo interesante de todos estos postres son las calorías que tienen. ¿Cuántas? A ver. Por ejemplo, en este postre tenemos 90 calorías. ¿En serio? Sí. ¿Sabes que un alfajor tiene como 900 y me dices que esto tiene 90? 90. El brownie tiene 117 calorías. Ya. Que un brownie normal tenemos 200 calorías, 300 calorías. ¿Quién da más? ¿200, 300? ¿Quién da más? Aquí en el del pie de limón y en el del torcita. El pie de limón tiene 107 calorías. La tarta de zanahoria tiene 97 calorías. No llega a 100 calorías. Si hablamos de calorías uno, diario, ¿cuántas calorías debería consumir? Lo ideal es, depende del peso, tal y edad. Pero lo ideal son 2000 calorías como aporte diario cuando uno es una persona activa, cuando tiene un peso saludable. Ahora, si somos una persona que ya queremos perder peso, va a depender el déficit calórico. 1500, 1800 calorías, ya con eso para perder un poco de peso. Con ese dato podemos pegar en la heladera un papel con un imán y poner 2000 calorías y le vamos descontando lo que vamos comiendo. Exactamente, para saber. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el almuerzo? Te gastás las 2400 calorías. Hasta ahí llegaste, ¿no? Hasta ahí llegaste. Oye, si ustedes quieren conocer más acerca de las calorías, de las dietas, todas las consultas se las pueden hacer a nuestra querida doctorita Lucerito. En pie de pantalla vamos a poner su número de teléfono para que ustedes la llamen. Ella es nutricionista y dietista, así que a consultarle.